aquí estamos con Black Jonas Point hola disfrutando hola el negro con el swing disfrutando tu música vamos a comenzar por esto esta pinta, háblame dame luz tú sabes que yo ¿qué pasó? iba a saltar con una de las mías pero tengo que reservármela no, pero tranquilo, gracias a Dios estamos aquí, vinimos a estrenar el nuevo sencillo solo grita y estamos bien contentos por la aceptación y todo lo que el público y las Baby Points nos están dando hoy en día esta noche yo salgo tú sabes que ese tema comienza así me gusta mucho, me gustaría saber cómo surge porque detrás de la mente de un artista pasan, ocurren, suceden anécdotas, vivencias muchísimas cosas ¿cómo se da esto? bueno hay una sola y única historia yo estaba durmiendo y yo me soñé yo estaba parado en una esquina y me soñé que un carro me pasó por el frente con la música y se paró cerca de mí yo me quedé escuchando el tema entero y me lo aprendí y fue algo tan grande porque yo dije en el sueño si no me despierto se me olvida el tema y me desperté a las 5 de la mañana y lo escribí Black Point mira, hay muchos artistas ahora en el género urbano ¿qué entiendes tú que es lo que te hace distinguirte de los demás? porque Nayoni y yo estábamos hablando hace un rato decíamos bueno es que hay muchos y todos son buenos dentro de su estilo y con su sello particular pero hay algunos que definitivamente logran insertarse en el corazón de la gente y tú eres uno de ellos gracias a Dios no sé quizás puede ser carisma quizás puede ser que estamos bendecidos porque somos muy muy creyentes en nuestro Padre Jesucristo ¿tú me entiendes? y el trabajo el trabajo es que hace la persona nosotros no paramos de trabajar yo sé que muchos artistas en la posición que yo estoy ahora se tirarían para atrás a descansar yo no yo estoy entrenando mi video nuevo porque yo sigo trabajando ¿tú me entiendes? y algo que me llama mucho la atención aparte de ese nuevo material audiovisual es la parte que quizás mucha gente o lo que menos exhibe de tu parte altruista de eso de ayudar a de servir a de aportar coméntanos sobre eso gracias a Dios estamos iniciando una fundación se va a llamar hormiguita labradora estamos iniciando eso nosotros tuvimos por un play en Mano Guayabo estuvimos repartiendo equipo de pelota bueno pueden ver ahí están las imágenes en pantalla estuvimos ahí en el play regalando bate guantes uniformes tú sabes todo eso que los jóvenes necesitan porque los jóvenes son los que nos hacen a nosotros yo tengo más que agradecerle a ellos que ellos a mí ¿tú me entiendes? porque ellos que me han hecho que por ejemplo de cosas que bueno que bonito felicidades quiero quiero felicitarte de verdad por esa iniciativa ojalá que otros jóvenes artistas también que Dios les está dando las condiciones económicas de estar mejor también tomen un poquito de esta gran proporción que tienen una porción muy pequeña para ayudar a estos muchachos que lo necesitan ¿cuál fue tu motivación particular para ayudar a estos equipos de pelota? bueno ¿te gusta el béisbol? a mí sí yo siempre tuve atrás de la firma ¿sí? sí yo juego muchas pelotas yo jugaba a hacer stop bateaba mucho corría mucho ¿me entiendes? y yo creo que esos jóvenes lo merecen ellos merecen más de mí todavía eso es poco para lo que yo tengo para ellos ¿qué no puedes hacer ahora que hacías antes antes de estar así tan pegado en el mundo de la música? ¿qué no puedo hacer? ¿qué extraña así? sí oh extraño andar en bicicleta así en la calle en Bermuda sin mentir a nada salir a bañarme en el aguacero tú me entiendes hay muchas cosas que uno extraña salir al mall así a disfrutar tú me entiendes si ya yo voy a cualquier sitio mi madre que me maneja siempre me dice no podía a ningún lado solo sí por precaución tú me entiendes entonces hay muchas cosas que uno se cohibe ahora mismo pero son bendiciones y eso era lo que yo quería tú me entiendes y veo que también estás compartiendo parte de esas bendiciones sí te gustaba el béisbol pero Dios tenía otro plan para ti la música sí y por medio de la música disfrutarás también de que tu conocimiento y todo tu talento llegue a todo el mundo y ahora sí es el momento de hacer el estreno antes de todo sí claro quiero que pasen por aquí el productor del tema nítido en el nintendo y el productor del video jc retitudo ¿cuál es nítido? nítido ven por aquí y retitudo nítido de la camisa rosadita ¿cuál es nítido? nítido ese nítido él fue quien hizo el video de lo que quieras y el de solo grita también nítido el que me produce todos los temas tengo celos que quieras solo grita todos los temas es difícil trabajar con él a ver ven acá cuéntame tú no es muy fácil es todo un monotro con blackpoint es muy manejable eso es uno de los beneficios que hay es trabajar un video con blackpoint que es muy manejable la idea compartir un video entre todos y surgen muchas cosas en el momento que son espectaculares nítido ¿y tú? a mí me gusta trabajar con él ajá ¿de qué no? porque nosotros aparte de trabajar como un artista y un productor trabajamos como hermanos hay una confianza él me dice algo no me gusta peleamos discutimos pero al final siempre terminamos con el éxito que bueno yo estoy feliz yo estoy feliz 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 te conozco a ti eres un niño apenas lo veo y lo siento por tu físico y tú también son jóvenes que están labrando un camino y lo están haciendo de la mejor forma 19 años no, no, no no, no no falso ahí en esa tuviste la oportunidad de dirigir el video de Black George video que vamos a disfrutar ya no vamos a dejar a la gente que espere más ahí está